Nadie puede negar el simbolismo que como pistoletazo de salida sigue teniendo ver a los líderes de los principales partidos y los candidatos en las distintas circunscripciones pegando carteles subidos a una escalera rodillo en mano. Una imagen que lleva repitiéndose en nuestro país desde la reinstauración de la democracia y que marca el inicio de 15 intensos días de campaña electoral. La escena volverá a repetirse esta noche cuando los partidos ya han convocado a sus simpatizantes en diversos puntos de la ciudad para dar comienzo a la campaña más reñida para unas elecciones generales en Ceuta desde hace 30 años. El Partido Popular inaugurará su campaña en Parques de Ceuta a las 9 de esta noche, eso sí, sin pedir el voto hasta las 12, momento desde el que lo permite la ley electoral. El PSOE lo hará desde las 11 y media en la barriada del Príncipe. Unidas Podemos iniciará su periplo en la plaza Nelson Mandela en torno a las 12, mientras que Ciudadanos lo hará en el cruce de terrones con Avenida Ejército Español y Vox en el Polígono Virgen de África. En Ceuta además pegará carteles por un mundo más justo que realizará un acto simbólico en la playa del Tarjal con su candidato a la presidencia del gobierno, Agustín Endour. Pero junto a la tradición, el mundo digital en el que vivimos inmersos nos dejará a lo largo de esta madrugada otras imágenes, las de los partidos lanzándose en redes sociales a pedir el voto para sus candidatos, los nacionales y los locales, en un intento más de atraer a los indecisos, esos que según todas las encuestas van a marcar el resultado final de los comicios para que depositen el día 28 de abril su voto en la urna. En nuestras pantallas volverán a colarse las fotos de candidatos sonrientes que bajo los lemas de los distintos partidos realizarán sus promesas electorales también a través de Internet. Pese a ello y como apuntábamos al principio, el simbolismo de la pegada de carteles sigue siendo efectivo. Desde esta madrugada España se encuentra en campaña y durante los próximos 15 días la misma centrará gran parte de la información. Se trata de la tercera campaña en tres años y medio. Las urnas decidirán.